Bienvenidos al segmento Éxito y Fama con Maru Castillo. Apenas comenzó la segunda semana de la casa más famosa de México y pudimos ver en el día de ayer que hubo demasiado drama. Aparentemente hay una fuerte alianza en el cuarto infierno, integrado por Wendy Guevara, Sergio Mayer, Poncho de Nigris, Emilio Marcos, Sofía Rivera Torres y luego entraron Nicolás Porcela y Apio Quijano. Todo era risa y confianza en la habitación, la pasaban a todo dar hasta que llegó una bocina a decirles que Sofía era una infiltrada. Todo se lo contaba a cerca del cuarto cielo y con quien varios han tenido ya su diferencia que no se lleva muy bien. Lo anterior se detonó con la salida de Mary Claire que supuestamente hizo dudar a Sofía sobre la lealtad de Poncho, Sergio y demás. No creo que con el jovencito, el hijo de Nurka, sea el problema. Y a raíz de todo esto la tensión aumentó, pero de una manera súper notable dentro de la casa. Al enfrentarla, por supuesto, ella esternó que no le hacen caso porque ella es mujer y dijo un montón de cosas. Parece que ella estaba muy nerviosa, es que el encierro hace daño. Y Ferca no es boba, aprovechó la oportunidad para decirle a Sofía que se cambiara para el cuarto cielo. Que ustedes saben que en este cuarto pues duermen Jorge Loza, Paul Stylen, Raquel Vigorra, Bárbara Torres. Y antes dormía Mary Claire, pero al salir dentro de la Barbie, que les cuento, me cayó muy bien. Me gustó la actitud de que ella pues dijera tres días sin lavar porque yo he lavado a mano y no pasa nada porque pasarse con los guantes puestos 72 horas es una fácil, ¿verdad? Les comento que Nurka hizo un en vivo, por supuesto que habla de la Casa de los Famosos. Ya todos sabemos que su hijo está participando. Y le hicieron varias preguntas, pero aquí les voy a poner las que le preguntaban acerca... Que lo metió, que era negativo, pero que se le perdió, ¿no? Bueno, lo que pasa es que antes de que ella metiera ese collar o que lo mostrara de magia negra o negro, pero no sea un negativo, Emilio llenó la Casa de bendiciones y de cosas hermosas porque Emilio es un angelito y que le desea cosas lindas a las personas, aunque no las conozca. Siempre trata de sacar lo mejor de los seres humanos. ¿Ustedes no lo vieron poniendo toda la piedrita bendecida por su mamá yemaya en la casa con bendición bonita? ¿Tú no viste cómo? ¿Uno vieron cómo decía? Vean, vean la energía positiva, energía positiva. Porque mi hijo es un angelito, él no puede desearle el mal, entonces por eso se le perdió. Sobre el comentario de Sofía de que Emilio es un musicón. Bueno, pues es su percepción, tú sabes, las personas cuando hablan en esos términos es que ya perdieron el control, tú sabes. Porque si ella fuera inteligente se diera cuenta que ella es una mujer hechiderecha recién casada y este Emilio tiene 20 años, o sea que él está en plenas facultades de poder ser inmaduro y ella estaría en la posición de darle un buen consejo. Entonces lo ofende y estratégicamente se ve ella como la inepta. Andy, ¿qué opinas? Yo estoy tan sorprendida como ustedes. Yo creí que Sofía iba a ser muy inteligente. Yo conozco a su marido, es una persona muy, muy inteligente. Su esposo. Yo creo que creía que ella le había aprendido algo a su esposo, pero yo creo que se estaba entaneando bastante gacho. Y entonces, bueno, nada, cada quien es dueño de su libre albedrío y le toca bullying a esa bobita. Con la pena, porque no solamente está hablando de Emilio, mi hijo, que tiene 20 años. Está hablando de todo el cuarto del infierno que es su hogar. Ahí ella eligió vivir y ella prometió lealtad. Entonces está tragando sus palabras con su actitud. Y aparte está ganando el recurso del feminismo. Nosotras las mujeres. Mal, mal. Tengo tres, tengo cuatro. En este orden. Obvio, mi bebé. Porque les va a demostrar a todos que tienen la madurez para ganarse, llegar a la final. Wendy, obvio, porque es la fiesta, mi Wendy, es la party, mi Wendy. Sergio, porque es la estratega, la inteligencia. Tú sabes, él está enfocado. Y la gente no le gusta eso. La gente le da miedo a las personas enfocadas. Y Poncho, porque Poncho es galanazo así guapísimo, polémico, que le vale madre, pero que también cuando se pone vulnerable tiene la parte humana que demuestra que está vulnerable y muestra sus miedos. Y eso es muy valioso. Esos son mis cuatro gallos. Gracias. 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 Gracias.